Señoras y señores Señoras y señores Respa me ha dicho en twitter que iba a quitar El tap strafe Para los que no lo sepáis Porque por este vídeo para los que no lo sepáis El tap strafe es esa mecánica en la que Tú podías cambiar de dirección Rápidamente utilizando la ruleta de ratón Después de dar un salto En el aire Bien en el segundo salto En el aire de la trampa de octen O bien si saltas Sin más y le das a la ruleta de ratón Y giras la cámara pues haces un movimiento Lo explico en un vídeo, en una guía hace poco Que subí a youtube Entonces hay una polémica ahora mismo donde todos los pros Especialmente Los de Bueno o únicamente los de teclado y ratón Pues nos estamos quejando Porque Vamos a hablar un poco de esto organizando las ideas También Aunque sea una mecánica que está ahí Que no se puso de manera Intencionada Vamos a decir Es como por ejemplo El bunny hop Que existe en muchos juegos El bunny hop Lo de saltar Dando saltitos y tal Al final son mecánicas de juego Que lo que hacen es que Siempre que estén ahí Va a aumentar el skill failing ¿Qué es el skill failing? El skill failing es el cielo de Como el techo de habilidad A lo que pueden llegar los jugadores Cuantas más mecánicas haya Y más difícil sea de hacer X mecánicas Más alto va a estar ese techo de failing Esto lleva pasando En los últimos años Cada vez Los juegos se están adaptando más A la comunidad casual Al que todo el mundo pueda llegar A un nivel alto O a poder jugar contra la gente Que es profesional de los videojuegos Incluso lo han hecho Por ejemplo En juegos como World of Warcraft Después de Go Classic O Burning Crusade Por ejemplo Que haces una misión Y ya te sale el mapa Por donde tienes que ir Y es todo de manera automática Ahora mismo no ves Que saquen un juego De móvil de rol Y que no tengas el botón De autocompletar misiones Todo el rato ¿Vale? O sea cada vez El mundo gaming es más fácil ¿No? Entonces No es solo por esto Para una bienvenida A los jugadores casual Que no se paga hacer eso Pero vamos a ver Si la gente está subiendo guías A Youtube Como yo He subido una guía a Youtube Para hacer el tapestrade Y tu lo quitas Joder Incluso la gente casual Que juegue poco al juego Al final Una vez llegue a su nivel Más alto A la debilidad Al que puede llegar Empezará a ver vídeos de Youtube Sobre como mejorar Y la gente va a quedarse A jugar al juego Si tiene una razón Para la que mejorar ¿No? Cuando los casuals lleguen O sea Lo que están haciendo es esto Los casuals están aquí abajo Por ejemplo O estáis malos de mierda No es broma A ver Algunos seréis malillo Pero lo sabréis Y lo aceptaréis ¿No? Para eso jugáis Para mejorar Entonces estáis O hay gente Que está por ejemplo Aquí abajo Y los profesionales Obviamente Porque por eso Los profesionales Estamos aquí arriba Entonces Las decisiones Se está tomando respawn Con Con el Al hacer esto Es Esto ¿Sabes? Los pros Van a bajar Porque esa mecánica No la van a poder hacer Igualmente Y Los casuals No necesitan aprender Esa mecánica O sea Es que al final Lo único que te va a diferenciar En un jugador A otro Es En la puntería Por ejemplo Pero no solo Es esta la razón Por la que la gente Bueno Por la que la gente Cree que se ha nerfeado O la razón real Por la que se ha Nerfeado Es sobre todo También Porque la gente De mando No tiene esa accesibilidad Para hacer esto Porque se hace Con la ruleta De ratón Vale Yo digo una cosa Hay dos Dos cosas Primero Tal y el jugador De mando Con el que estaba Haciendo pruebas En el equipo De alguna manera Consiguió configurarlo No se si fue a través De steam O lo que sea El No se como Pero conseguía No se si era con el joystick Hacer el tapestre No tengo ni idea De como lo hacía Vale Seguramente Incluso haya guías En youtube Si se puede hacer De esa manera Bueno Permite a la gente Hacerlo también De mando Así también es accesible Por ejemplo O en lugar de La segunda En lugar de quitarlo Para pc Porque no buscas la manera Déjalo como última opción Lo de quitarlo Porque no buscas la manera De implementarlo En mando Que se pueda hacer O que el tapestre Se pueda hacer De una manera más sencilla Pero no le quites Diversión al juego Es que aprender esas cosas Y moverte así por el mapa Era lo que Me estaba dando a mi La energía de jugar al apex O sea El aprender esa mecánica Y utilizarla todo el rato Para mi era un juego nuevo El poder moverme así Todo el rato Que a veces cojo una trampa De octane Un salto Lo estaba implementando En cada movimiento Que hacía Me vais a jugar Y cada vez que giro una esquina Porque me están disparando En lugar de correr Y hacer un círculo De movimiento normal Igual saltaba en la esquina Y me escondía rápido Por ejemplo Lo que hace que igual No te den la última bala O dos balas Que el enemigo no te dé Entonces son mecánicas Joder Que al final Si las utilizas A tu favor Puedes mejorar un montón Yo te digo una cosa Tío O sea Uno de los momentos Que más me jodieron Del apex Que más me quitaron Las ganas de jugar Era yo como main pathfinder Bajar el cooldown Al gancho O sea Perdón Subirle el tiempo De la utilización Al gancho Pero casi el triple O sea Estaba antes No sé si era Alrededor de 14 segundos Dependiendo de si tenías El casco dorado Ahora mismo Si tiras el gancho Todavía cuando estás Llegando al suelo No empieza el contador Y ya cuando terminas De deslizarte Porque calcula Lo lejos que llegas Depende de lo lejos Que llegas con el gancho Tienes más o menos Tiempo de reutilización Entonces A veces dura como Treinta y pico Incluso cuarenta segundos Porque el cooldown El tiempo de reutilización No se ha todavía reactivado Entonces es igual El triple Casi De tiempo de reutilización Después de que han cambiado Eso tío Y yo tenía que jugar ya Pathfinder ya no era tan divertido Porque Tiene un hitbox Que es muy grande Incluso tenía el low profile De que recibía más daño Ahora ya no Pero aún así Sigue siendo un tanque Y Pathfinder ahora mismo Si hay tier S A y B Pathfinder ahora mismo Está en el B Y si sabes jugarlo muy bien Igual en el A Vale Pero no es un tier S Ya no es un personaje Que sea divertido de jugar Si tú jodes A los personajes divertidos Del juego La gente va a dejar de jugar Y le va a parecer Menos divertido el juego Un gancho mal tirado Te pone en una posición En la que te matan Por ejemplo Y lo que mola Por ejemplo Aprender a utilizar el gancho Que tengo una guía Con Pathfinder también Vale Donde podéis ver Lo que podéis hacer Con los ganchos ¿Cuánta cantidad de gente Sabe hacer Lo que Sabe hacer Un jugador Que se le dé bien Pathfinder Que sea main Pathfinder Si veo a gente Si veo a gente en Diamante Y en Master Que tira ganchos de mierda Joder O sea No nerfees eso Porque un pro Se esté sacando la polla Con ese personaje ¿Entiendes? ¿Qué vas a nerfear Por ejemplo Un personaje Porque haya 5 jugadores Por ejemplo Que sean super buenos? Pues lo mismo es con el Con ese personaje Pues lo mismo es con el Tapestrade ¿No? O sea Hay gente ahora mismo Que las ha aprendido a utilizar muy bien Y pues entiendo Que haya gente Que sea malilla Que no pueda Que le cuesta aprender eso O O que O que no sea tan buena Disparando Como para disparar A alguien que está haciendo El Tapestrade ¿No? En fin Hay un Voy a enseñar una cosa Que lo ha puesto J.Birds ¿Vale? Es un Es uno Mientras me tomo El zúmito de melocotón ¿Vale? Mira gente Ya nos apuntamos ¿Vale? Al torneo Nos hemos apuntado al torneo Ya de la EGS Hace 10 horas Ha subido esto ¿Vale? Para hablar un poco Porque es de los de Uno de los diseñadores De balanceo del juego ¿No? Entonces ha dicho un poco Bueno Ha hablado de que Principalmente ¿No? De que el objetivo Es remover O sea Quitar del juego Esos giros instantáneos Que en teoría No se deberían de poder hacer Para conservar Esos Movimientos Que son por ejemplo En 90 grados ¿No? Por ejemplo De que estás corriendo Y de repente Pues giras a la izquierda O a la derecha ¿No? Que no sean tan ¡Pum! De repente te giro a la derecha Haciéndolo de la ruleta Después de un salto Y tal ¿No? Pues vale Pero no lo estás haciendo Para conservar eso Lo estás haciendo Para ayudar a la gente de mando O sea Busca soluciones Para que ellos lo puedan hacer Y si no lo pueden hacer Te digo una cosa Tío Te digo una cosa Si tanto Y esto Lo digo No os lo toméis a mal Los de mando ¿Vale? Pero ya sabéis Que es un tema De Vosotros Los de teclado y ratón Os podéis mover mejor Podéis lotear mejor De lejos disparáis mejor Tenéis un brazo entero Para apuntar Os voy a decir una cosa Todas estas cosas No sirven de nada A la hora de ganar una pelea ¿Vale? El Apex al final Va de ganar una pelea ¿Cómo ganas una pelea? Matando Si tú nos quitas a nosotros Lo que tenemos de movilidad Que es Lo que El futuro de los deportes Electrónicos Y el futuro de los videojuegos Es La diferencia de nivel Entre los jugadores Si tú Quitas esa diferencia de nivel Entre los jugadores Para gente que sepa Utilizar las mecánicas del juego Al máximo Solo para igualarlas A gente que necesita ayuda Para poder hacerlo igual Nunca va a destacar La gente que es buena No Es que por otra parte Tampoco le beneficia al juego ¿Cuántos clips De jugadas brutales Veis de pros Que molan un montón Y en ese clip De una jugada de 30 segundos Ves que el tío hace Un movimiento De tap strafe Y revienta al enemigo Haciendo Estas cosas Pues ya no va a haberlas O sea es que al final Se están perjudicando ellos mismos Están matando al juego Porque están haciendo el juego Más aburrido de ver Que a menos gente Le interese aprender Porque ya no existe Esa necesidad de aprender Por lo tanto Menos vídeos se van a ver De tutoriales y demás Y al final un juego Que va a ser Donde cualquiera puede matar Eso no es atractivo Después De un tiempo Cuando los casuals Lleguen a ese tope de nivel Se van a aburrir Vas a ir a otro juego Y se van a ir a otro juego Porque ya no tienen una razón Ya no pueden mejorar más Ya Ya ese nivel Que consigan ellos No les va a diferenciar De los que están empezando Si todo va por este camino ¿Entiendes? Es una mierda Es una mierda Que lo quieren quitar y demás Y que están buscando También maneras De nerfear El aim assist O todo eso Para ver si de verdad Está roto No Esto me Esto me impresiona Los jugadores predator De mando No revientan A un jugador predator De teclado de ratón Con prowlers En 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 un rango cercano De una manera Loca Tío Yo te voy a decir una cosa ¿Vale? Los desarrolladores De Apex Legends Son de mando Son de mando Porque no tienen ni idea De lo que está pasando En el juego O sea No tienen ni puta idea O sea Pero si se está liando Con los pros Los pros Somos los que sabemos Como están las mecánicas Del juego Puso un tweet El otro día todavía Donde iba a hacer pruebas Con un chaval de mando Tío Una conversación y demás Obviamente yo en estas cosas No digo quién es Tío Pero cuando una persona De mando te dice Llevo Tres meses sin jugar Por bueno Cualquier cosa y tal De todas maneras No te preocupes Porque voy a estar bien Para la LGS Porque no necesito Entrenar tanto Porque soy de mando Solo el simple hecho De que una conversación Así exista Da que pensar O sea Que yo tengo que estar Jugando ocho horas Al día Para tener un Aime tracking A nivel profesional A nivel profesional Más alto Del mundo En un juego Y que una persona Que Obviamente tienes que ser Bueno con el mando Para hacer eso Tienes que ser muy bueno ¿Vale? Eso es una realidad No coges y tienes El mando Y ya empiezas a meter Aime tracking De la hostia ¿Vale? Eso es así Tienes que ser bueno Pero no me digas Que un jugador Bueno de mando No mata de cerca Con Aime tracking Con Aime assist A un jugador Muy bueno Que en teoría Debería estar Por encima De su nivel ¿Vale? Porque un jugador De mando Predator Que juega igual Dos o tres horas Que pueda destrozarse De cerca Con una prowler Porque si lo va a destrozar De cerca Con una prowler Y los de mando Lo sabéis Tío Los de mando Lo sabéis A un jugador Que sea mejor Que el de mando Que se esfuerce Más que él Y es lo que importa Al final Lo explico en el video De teclado Contra mando ¿Vale? Y no os enfadéis Por esto ¿Vale? Lo vuelvo a decir Al final Hablo de lo que sé No hablo de lo que No sé ¿Vale? Y Los combates Que importan Y la manera De tu avanzar En la partida Es ganando peleas Y las peleas Que representan Al juego Para poder avanzar Son las peleas En close range Que es de cerca En esas peleas De cerca El mando Tiene ventaja Entonces que yo pueda Lotear mejor Una vez terminada Una pelea Que no pasa nada Vas a estar loteando Una vez terminada Una pelea Es verdad que a veces Loteas Y te puedes mover Y alguien te dispara Bueno si es un momento Ok ¿Vale? Pero no es una cosa Que afecte como una pelea Determinante en la partida ¿Vale? O que yo pueda A 400 metros Meter dos tiros de lombo Y no que hará uno Que es que da igual Porque a 400 metros No puedo hacer un ruseo Cuando llegue yo A rusear el enemigo Por ejemplo Ya van a estar de pie ¿Entiendes? Y va a ser una pelea 3 para 3 normal De cerca Donde ahora El jugador de mando Va a tener la ventaja Es que estamos en eso ¿Vale? Y luego está la otra De por ejemplo Bueno si tal no se que tal Pásate a mando A ver Si utilizamos un brazo entero ¿Vale? Si tenemos Ventaja A larga distancia Pero No se trata De volver atrás Se trata de De mejorar Los esports En el futuro Que la gente Utilice el nivel Puro de habilidad Dependiendo de lo que Ha entrenado De lo que ha querido Jugar De lo que ha querido Mejorar Las horas que le eche Para diferenciarte De los demás No que algo Haga el trabajo Por mi No tengo por que Cambiarme Si hay que cambiarte Si hay que cambiarse A mando Para poder estar A la altura En las peleas Es porque algo Está mal en el juego Si te tienes que cambiar En lugar de jugar Con lo que Es el futuro Porque es que el futuro Es así El futuro está en el teclado Y el ratón Gente Esto lo digo así No puedes adaptar Un juego A la gente de mando Porque el futuro De los esports Es el teclado Del ratón Porque es lo único Que diferencia A la gente Con habilidad De la gente Que no tiene habilidad Si tu vas a un juego Por ejemplo Como el Valorant Donde premia El meter Una bala En la cabeza Más rápido Que el enemigo Te das cuenta Las entradas Juegan Que también juegan En torneos Son los que Le dan números A Twitch Y Twitch Es el que decide Por ejemplo Si un juego Es exitoso O no Entonces Si el nivel Está en el teclado Y el ratón Ponlo más fácil Para el teclado Y el ratón Que la gente Poco a poco Tenga razones Para cambiarse De mando A teclado Y ratón Porque es Lo más puro En cuanto a habilidad Y Y obviamente El IMA6 Yo entiendo Que tenga que estar ahí Para que la gente Pueda disfrutar del juego Eso es así Pero no los juntes No los juntes No los juntes En los torneos A teclado y ratón Y a mando No lo hagas Haz torneos For fun Porque la comunidad Proba final Está en teclado y ratón Hay jugadores pros Con mando No Hay tantos Si puedes hacer torneos Por ejemplo De un premio más bajo Por ejemplo O limitarlo a la playstation O a la xbox Pero Pero Al final Competitivo oficial La realidad Y el futuro Está aquí Está en el Entonces no adaptes Estas cosas Es que no sé Cómo organizar mis ideas Ya creo que lo he dicho Un poco todo Vale Han dicho un poco eso Que no lo he leído La verdad que lo he puesto No lo he leído mucho Pero bueno Ya veis que lo que quieren Es el objetivo De conservar Los movimientos conservadores La verdad que nunca mejor dicho Vale Vamos a volver a A los inicios Tío En lugar de avanzar Vamos a volver a los inicios Que no es fácil Cambiarlo del tema De aim assist Que no es simplemente Cambiar unos números Ya os digo yo Que el aim assist Está estudiadísimo Creo que en consola Es de 0.6 0.4 Creo que es El valor de aim assist En PC Uno es aimbot Uno es aimbot 0.6 en consola Vale Y 0.4 en PC Uno Recuerdo Es aimbot Vale Es aimbot Puro O sea No tiene sentido Que eso esté ahí No tiene sentido Lo siento Soy jugador profesional Tengo que defender Mi integridad profesional Aim assist No es Habilidad Aunque requiera entrenamiento Para poder aprovecharlo al máximo Y llegar a ser profesional Por ejemplo Incluso en el Apex Tienes que ser muy bueno Tienes que tener muchos conocimientos Pero recuerdo Que para matar a un pro Requiere menos esfuerzo En mando Que en teclado de ratón Vale Eso es así Es la realidad Y ya está Le puede doler a quien le duela Pero yo Mucha gente de mando Que no es ignorante Por ejemplo Lo entiende Y lo acepta Y es una realidad Joder Entiendes Es que no tiene más Hablan un poco Del movimiento de Octane También En el aire No sé si es en esta parte de aquí Bueno Movement No sé qué No lo hablan aquí Pero es verdad Que hay una cosa Que sí entiendo Que se cambie No me parece normal Es verdad Es cierto Que el tapestrip Se originó Más que nada En el jump path de Octane Saltas en la trampa de Octane Pegas un salto Y justo haces el tapestrip Por ejemplo Y giras de repente La cámara en medio del aire Eso entiendo Que de alguna manera Lo quiten O que se balancee Pero es verdad Que el salto normal El poder hacer tapestrip En mitad de un salto Que no es tan alto Como en una trampa de Octane Ahí sí por ejemplo Que yo no Eso no es una cosa Que quitaría ni de coña O sea ni de coña Lo de la trampa de Octane Lo entiendo Porque es un movimiento En el aire Que es muy Está muy lejos De la realidad Y aunque también sea Aunque también esté lejos De la realidad Que pegas un salto Y luego gires Sigues teniendo una mecánica divertida Que a la gente le está gustando Aprender y hacer No lo quitaría por eso Vale Entonces Termino diciendo una cosa Hay una cantidad absurda De profesionales Que están diciendo Es una broma Pero mucha gente Lo va a hacer Hay gente que ya está Pasándose a mando Y hay una parte aquí Que dice El propio desarrollador Ahm Oh Que Que respawn Está Tomando decisiones Para mejorarlos A los de A los de A los de mando ¿No? O sea los de mando Ahora mismo Es que están mejorando El juego para ellos Por ejemplo ¿No? Y nada Que es accesibilidad Y que los de mando No pueden hacerlo Entonces pues quieren Que sea igual ¿No? Da igual Es que quiero decir Si tú Lo vuelvo a decir Si tú estás adaptando Un juego A la gente que tiene Esa ayuda ya De disparar Ya no Es que Ya no te marca nada Ya no eres creativo La creatividad La estás destruyendo Estás destruyendo La creatividad Del juego ¿Vale? La creatividad Es lo más importante En un juego La creatividad Es el 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 que a ti En cada momento Se te ocurra Utilizar esta mecánica Porque crees Que es la mejor decisión Que puedes hacer En cada momento Ahora mismo La creatividad La están destruyendo O sea En lugar de poder hacer Algo creativo Para matar a un enemigo Ahora igual Simplemente tienes que morirte Porque no puedes hacer nada En ninguna situación Porque te tienes que morir Y ya está No puedes hacer algo Que sea mecánicamente difícil De hacer Y conseguir una ventaja Porque eres bueno jugando O porque has aprendido A hacerlo ¿No? Es lo que está pasando En los juegos Tío Y llevo una temporada Macho Que a veces Cuando veo estas cosas Cuando lo vi Estaba medio del directo Y me entró una negatividad Terrible A mi una de las razones Por las que me estoy cansando Ya un poco de estas cosas Y al final Pierdo la motivación Y empiezo a jugar peor Y cosas así Es porque Al final me cansa Ver estas cosas He estado muchos juegos Y he visto como muchos juegos Haciendo cosas de estas Juegos en los que yo he competido Se han muerto O no tienen tanta gente Como deberían de tener Como Rainbow O Overwatch O PUBG Por ejemplo Que he competido en esos juegos Y ver que Que están muy abajo en la mierda Porque no toman las decisiones correctas Para que el juego Sea entretenido de ver Para que sea entretenido Para competir Para que los jugadores Marquen una diferencia De nivel entre ellos No tiene sentido No me acuerdo Otra cosa que habían dicho Que Lo digo Lo leí aquí En lo que dice él Viendo que hay mucha gente Que O sea Viendo que hay gente Que se va a cambiar De tecladura a toma a mando Solo por estas decisiones Nos hace pensar Hasta que punto El mando En cuanto al aim assist Tiene ventaja Entonces como que Lo van a estar probando Estas semanas El aim assist Para ver si le hace falta Bajarlo y demás Tío Voy a decir una cosa Que me puedo tragar Mis palabras tarde Y no hacerlo ¿Vale? Pero si lo prueban oficialmente De verdad Y no lo bajan Mucha gente se va a cambiar a mando Yo no lo voy a hacer Porque yo no quiero competir En un juego Que va para atrás Y no mira hacia el futuro Porque el futuro Obviamente no está en mando Ni de puta coña ¿Vale? Ni de puta coña Ayudas cero Para el competitivo Yo soy muy serio Con estas cosas El competitivo Para mi es mi vida Es muy importante Yo no quiero estar En un juego Por ejemplo En el que En el que las decisiones Se toman en base A un periférico Que lo que tiene es ayuda Yo lo siento mucho ¿Vale? Entiendo que se necesite Para poder estar a la altura De tecla de ratón Porque tenemos un brazo Entero para el ratón ¿Vale? O sea No es excusa Para darle aim assist A algo Y que genere En este juego Que especial Lo más importante Es el aim tracking Un tío de mando Delante de mi cara Con una eva Me mete todas las balas de 80 O me mete Todo muchas de winman Es que no me sabe De los cojones ¿Sabes lo que te digo? O sea Yo he tenido que estar jugando 8 horas Todos los días Para no perder nivel Me fui 5 días Tío de vacaciones Y he vuelto como un puto cono Y llega uno de mando Después de 5 días Sin jugar Y no está en la misma situación Es más Puede estar 3 meses Sin jugar Y decirme que No me preocupe Que es de mando Que no necesito entrenar Para volver a estar al nivel Eso yo no lo quiero ver En un juego al que me dedico Tío Lo digo porque Yo no me esfuerzo Para nada ¿Vale? ¡Dios! Se han bajado Las vitaminas del zumo Tío Escúchame Esa es una conversación Que estoy teniendo con vosotros No En verdad no Porque no me podéis hablar Pero bueno Os leeré en los comentarios Y demás 23 minutos de vídeo He explicado muchas cosas ¿Vale? Muchas cosas Espero que se entiendan perfectamente Estoy contento De hacer un vídeo largo Pero bueno Espero que os haya parecido entretenido Más uno en los comentarios Si os lo habéis visto entero ¿Vale? Más uno en los comentarios Si lo habéis visto entero Por favor Solo para saber Os quiero mucho A ver quién llega al final ¿Vale? Gente Os como los pezoncillos ¿Vale? Nos vemos Y de verdad Nos toméis a mal Los de mando Coño Es que no sé qué decir Porque sé que mucha gente Igual se lo va a tomar a mal Pero Joder Vamos a intentar ser un poco No lo digo a malas Menos ignorantes Con algunas cosas Y vamos a entender Por ejemplo En qué se basa el competitivo Y qué es lo mejor Para el futuro del competitivo Dónde hay que poner La carne Y Dónde hay que poner la carne Bueno Y simplemente pues eso Luchar por el futuro competitivo De los eSports 3 2 1 24 Minutos de vídeo 3 2 1 0